Les vamos a cantar una estampita, así como de tarjeta postal, de Chucho Monge. Se llama El Remero, y entre otras canciones, como aquella de Marchantita, que nos pintaban aquel xochimilco precioso que existió, esta nos habla del remero, el que va con la góndola por ahí, paseando a la gente con el mariachi. Este es El Remero de Chucho Monge. Adornadita de flores, pásenle señores, ¿quién quiere pasear? No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Con mi garroche en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero, que por cancionero, lo que quieran dar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más que aplaudan pa' saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero, que por cancionero, lo que quieran dar. Y aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más que aplaudan pa' saber que yo les canto de placer. Sí, señor. Sí, señor. Cobro no más por remero y por cancionero, lo que quieran dar. Y aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Y aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Gracias por ver el video.